Nuestro amigo Memo Aguirre nos da el favor de invitarnos a estar presentes en este evento y con mucho gusto. Estamos haciendo un gran equipo en todo el estado. Memo es una parte fundamental para este municipio y bueno, pues vamos a disfrutar de esta fiesta mexicana. ¿Se ha reunido con militantes? ¿Se ha estado reuniéndose con militantes? Todos los días, todos los días hemos estado trabajando en diferentes municipios. El sábado estuvimos en Purísima, ayer estuvimos en Salamanca, hoy estamos aquí, mañana estamos en Guanajuato, el miércoles en Guanima, todos los días. ¿Y qué ha encontrado en los militantes? Una extraordinaria respuesta, hay mucho interés en escucharnos y hay una gran recepción y realmente una sensibilidad de la propuesta que traemos nosotros. Realmente estamos muy satisfechos de cómo van las cosas. Ha platicado con ellos, ha encontrado la cancha pareja, ha encontrado apertura en los comités en todo el estado. Sí, lo que decía yo ayer es que esto se ha ido realmente igualando en las condiciones para todos. Esto me da mucho gusto. Claro, estamos empezando a explorar y a visitar los diferentes comités, pero hasta ahora las has blandido. Ok, se lo agradezco. Gracias a ti. Muchas gracias. Si hay cancha pareja de alocizada, dicen que hay que hacer gol. Ya han metido mucho, si ya los otros van a hacer la van a completar. Aquí son las encuestas y las encuestas de las que tenemos con nosotros. Para Carlos, los hermanos a la palabra. En la última entre militantes, aquí y aquí adentro, tengo 36% de preferencia contra 19 de Miguel. Entonces creo que las cosas van bien. ¿Le parecería bien llevar a un candidato de unidad del PAN? Pues sería lo mejor. Yo creo que finalmente hay que ser muy objetivos y en un momento dado, si se tienen elementos de juicio claros y creíbles, pues lo mejor sería llegar todos unidos y con esto tener una gran campaña externa para refrendar el triunfo de acción nacional de manera contulenta. ¿Sobre Memo y Irre? Bueno, Memo es un extraordinario panista, tiene todo el antecedente familiar. El mismo ha ido desarrollando su personalidad propia, la gente lo conoce, lo quiere. Y bueno, pues también está metido aquí en esta posibilidad de que pueda ser el candidato a la alcaldía. ¿Cómo ve a Guanajuato? ¿Qué enfermedades padece? Bueno, yo creo que Guanajuato tiene un estado de salud bastante correcto, que hay algunas cosas, como siempre, que hay que mejorar. Y que ese es el objetivo, particularmente la erradicación de la pobreza. Yo creo que ese es el padecimiento más delicado que tiene. Muy bien, doctor. Gracias. Usted es bien. La carta, una carta también. Gracias. Omar, la marcha Zacatecas, por favor. Omar, la marcha Zacatecas, por favor.